Música Y tenemos su hermano mayor acá El cual viene más grande obviamente Que nos va a permitir hasta 4 discos duros de 8 Tera Y en este vamos a poder colocar 2 discos de 8 Tera Para un total de 16 Tenemos su cuenta de alimentación La cual es 12 voltios a 7.5 amperes Quiero mostrar algo que incluso lo trae ya en su leyenda El que mencioné, el ADM Y este tipo de dispositivos se pueden utilizar para el día a día Como serían almacenar juegos, almacenar música, videos Almacenar archivos Y también se puede utilizar para sistemas centralizados de videovigilancia Es decir, que podemos utilizar estos dispositivos Para almacenar nuestras grabaciones adicionales a la que vaya a almacenar el grabador Esto podemos tenerlo colocado en otra ubicación Por si pasa algo con el NBR o el DVR Vamos a tener todo guardado acá sin ningún problema Ya que podemos acceder a la red mediante el mismo Son dispositivos de alta gama Como se puede apreciar Son dispositivos indispensables Que pueden ser para uso doméstico Uso empresarial O incluso un uso ejecutivo Lo mejor, lo mejor Solo acá en Android Y despuésengar Tuchanturas ¿Ten A Si En Es Gracias.